Sí, el tema que interesaba más tanto a las cofradías como al pueblo en general eran las procesiones, que hemos dicho que se pueden tener estas procesiones, el culto público en la calle, en fin, siempre con la prudencia que eso conlleva, de mascarilla, en fin, la distancia de seguridad, la higiene de las manos, etc. Y siguiendo también en esto lo que ya habían establecido la mayoría de las diócesis andaluzas, así que hemos decidido eso. También se habló del testamento vital, del tema de la eutanasia, la posibilidad de poder expresar que uno o una no quiere la eutanasia y que eso se puede incorporar a la cartilla sanitaria de parte de las autoridades aquí civiles, de la Junta, en principio no han puesto ninguna dificultad a que esto se pueda hacer así. Y entonces vamos a lanzar una campaña para que la persona que desee pueda expresar su voluntad de que se le trate con paliativos, etc. O sea, que no se le someta a la eutanasia, por decirlo así. ¿No?